Hola, buen día, mi nombre es Maritza Mercado, te doy las gracias por que estés conmigo el día de hoy. Y pues bueno, el tema es el ejercicio como herramienta terapéutica. Si hay cosas o decisiones difíciles en la vida, yo creo que una de ellas es cambiar de hábitos, ¿no crees? Y no es que tengas nada malo en ti, es porque el ser humano está diseñado para dudar de los cambios, porque si no, no se hubiéramos sobrevivido como especie tantos años. Tal vez se escucha raro, pero el ejercicio también se puede utilizar como herramienta terapéutica. Y es que uno de los aprendizajes que nos dejó la pandemia es que hay que activarnos, hay que movernos, hay que hacerlo en cualquier lado, en la casa, en el parque, en algún gimnasio si se puede. Puede que no te guste, puede que no tengas el hábito, pero eso se quiere gradualmente, no te preocupes. Todos sabemos los beneficios que estar en movimiento nos trae, pero tal vez no sabemos por dónde empezar, porque lo hemos intentado muchísimas veces y son las mismas que lo hemos dejado atrás. Pero creo que esto nos ha pasado porque estamos haciendo ejercicio por las razones incorrectas, porque queremos bajar de peso en 15 días, porque vamos a ir a la playa, porque tenemos un evento, porque vamos a conocer a alguna persona. No nos da resultado el ejercicio y que decimos, no, es que esto no sirve, es que esto no es para mí. Y es que te digo que el ejercicio se puede usar como herramienta terapéutica, porque se parece mucho al trabajo emocional, es lento, es un proceso largo, es incluso doloroso. Por eso es que estos temas no son muy populares en el total de la gente. Número dos, para hacer ejercicio debes incluirlo realmente en tu vida. Necesitas irlo incorporando poco a poco. Puedes correr 5 kilómetros el primer día, pero el siguiente día no te vas a mover y ese no es lo que estamos buscando. Y el punto número 3, que es el más importante, necesitas hacerte cargo de ti mismo. ¿Y qué me refiero con esto? Es bien simple. Para hacer ejercicio necesitas dejar de responsabilizar las cuestiones externas para llevarlo a cabo. Como por ejemplo, no hago ejercicio porque hace frío, o porque hace calor, o porque no tengo tiempo, o porque no tengo dinero, porque tengo que trabajar, porque no tengo un lugar donde hacerlo. Si te fijas, todas esas cuestiones parece que son externas, que tú no puedes hacer nada para modificarlas. Pero en realidad, todo está en nuestras manos. Solo debemos tomar la responsabilidad de la parte que nos toca. Cuando le preguntas a alguien por qué no hace ejercicio, pareciera que encuentra un problema para cada solución. Si le dices, es que no se ocupa dinero para hacer ejercicio, lo puedes hacer en el parque, lo puedes hacer en tu casa con los materiales que tengas, te van a decir, no, es que no tengo tiempo. Y eso del tiempo es algo muy extraño, que ya lo hemos hablado en otros videos, porque todos tenemos las mismas 24 horas y pareciera que a algunos sí les da el tiempo y a algunos no les alcanza. O hay algunas personas que están esperando el lunes, o el verano, o que se ponga mejor la situación económica. Total, se pasan la vida esperando todo el tiempo. Y esto mismo se puede aplicar casi para cualquier tema, para estudiar una carrera que siempre nos ha gustado, o para mejorar el trabajo, o para leer un libro, para cambiar cualquier tipo de hábitos. Si no nos hacemos responsables de nosotros mismos, no podemos obtener los resultados que queremos. Y a esto se le llama maduración emocional. Cuando un niño crece y va necesitando cada vez menos de sus padres, decimos que ya está madurando, porque no necesita que los demás se hagan responsables de él. Bueno, lo mismo pasa con las emociones. Hablamos de una persona madura emocionalmente, cuando ya no depende de las circunstancias, sino de sus decisiones. Trata de no ser de las personas que se ocupan de su cuerpo solo cuando está enfermo. Y pues bueno, yo hasta aquí llego. Espero les guste, les sirva y lo compartan. Gracias.